El doctor Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, máster en Ciencias de Desarrollo Agrícola, agresado de White College de la Universidad de Londres, miembro de la Red de Campeones de los Sistemas Alimentarios Multiactorales, en representación de los sectores agrícola y rural de América del Norte, América Latina y el Caribe. Así que le pido un aplauso a todos para el doctor Otero. Placer. ¿Debo hacer algo? Sí. Hola a todos nuevamente. Me siento como que estoy en la bombonera del sector agropecuario. Aclaro. No quise introducir un tema polémico porque sé que tenemos que ampliar el campo de la mirada y la confesión es que soy hincha de Racing, pero esta es la sensación que me causó. Reitero el honor que significa estar en un evento tan importante. Soy argentino, soy veterinario y soy uno de los dos directores generales que tiene la Argentina en el universo de la cooperación internacional y este me parece que son datos que hay que tener en cuenta para ir moviendo las piezas en el escenario y desde hace cuatro años y tres meses ocupo ese cargo y reitero que estoy a las órdenes de todos y sobre todo los productores agropecuarios que son pieza clave para el desarrollo sostenible en la Argentina. Me pidieron que hablara de las tendencias de los sistemas agroalimentarios. Voy a tratar de compartir algunas ideas y voy a ser cuidadoso para no caminar demasiado por la pasarela para no cometer un error. A ver si esto funciona. Sí, el tema es ese, tendencias en los sistemas alimentarios. Y yo quería para arrancar y aflojarme yo, decir que para ampliar el campo de la mirada lo que tenemos que reconocer es que el futuro ya no era lo que era antes. Esta frase la inmortalizó un béisbolista americano llamado Jogi Berra que solía sorprender a todos con frases de este tipo. El futuro ya no es lo que era. Y hoy más que nunca tenemos que tener en cuenta que hay cambios disruptivos que cambian el escenario, la razón de ser de la agricultura y por supuesto lo que voy a tratar de defender es la gran oportunidad que tiene la Argentina y el continente americano. Voy a tratar de elaborar sobre dos conceptos muy rápidamente. El primero es que la Argentina y el continente están llamados a profundizar un rol como actores claves en la seguridad alimentaria, nutricional y en la sostenibilidad ambiental del planeta. Esta es una tendencia que se está profundizando y una oportunidad que no debemos perder. Para eso yo quería referirme a cuatro tendencias que están redefiniendo la relación de la agricultura con la economía y lo que es más importante con la sociedad en su conjunto. Entonces, con respecto al primer tema del continente, el continente americano donde vivimos y el rol de la Argentina, quiero compartir con ustedes dos estadísticas. Primero, uno de cuatro toneladas se produce en nuestro continente. Ya somos un actor clave. Y además de esto, más importante todavía, una de cada tres toneladas son exportadas. El mundo depende de nuestra producción agropecuaria, de la producción que generan ustedes y sobre todo de nuestra posición exportadora. Y este es un tema fundamental. Ustedes ven ahí que América Latina y el Caribe, o sea, me olvido, de Estados Unidos, Canadá y de México, genera el 80% de esta posición productiva y exportadora que si hacemos las cosas bien, con buenas políticas y leyendo bien los escenarios internacionales, tiene que tender a consolidarse. Y el otro tema, dado que es ámbito de discusión, la cuestión ambiental, cómo enfrentamos al cambio climático, tenemos que hacernos fuerte en alguna de estas cifras. Tenemos el 16% de las tierras agrícolas. No significa que haya que ocuparlas irresponsablemente, pero las tenemos y es un activo importante. Tenemos el 50% de la biodiversidad mundial. Es enorme este tema. Y ahora la nueva agricultura tiene que pensar en la regeneración de los ecosistemas. Nosotros tenemos el 50% de la biodiversidad. Tenemos el 23% de la superficie boscosa y el 30% de agua fresca del planeta. O sea, que la provisión de los servicios ecosistémicos, el cuidado de la naturaleza pasa mucho por la manera que el continente y mi país, nuestro país, vaya a desempeñar con respecto al ciclo del agua, al ciclo del oxígeno, al ciclo de carbono. Entonces, estamos obligados, y como diría un expresidente, estamos casi condenados a cumplir un rol protagónico y de nosotros dependa que asumamos ese rol. Yendo al segundo tema que les quería plantear, hay cuatro tendencias que me parece que son realmente muy importantes porque definen las transformaciones que desde ya están ocurriendo, pero seguramente se van a profundizar en cuanto a los sistemas agroalimentarios. La primera tendencia está muy vinculada al... Me voy a acercar acá porque siempre es bueno estar cerca de este lado de la audiencia. El tema de la evolución de la relación de agricultura con alimentación. El segundo tema es la bioeconomía. El tercer tema es cómo la agricultura se relaciona con el medio ambiente. Y termino con el tema de los escenarios científicos tecnológicos. Primer cambio muy importante. Durante mucho tiempo, agricultura era igual a alimentación. Era casi una ecuación que todos dábamos como aceptada. Hoy tenemos que reconocer que la alimentación, debido a los cambios que están ocurriendo, bueno, en la producción misma, pero sobre todo en el almacenamiento, en la distribución, en la transformación, no es lo mismo agricultura que alimentación. La agricultura sigue siendo un paso o un componente muy importante, pero hoy la alimentación toma diferentes formas. Y esto significa que dentro de esta visión sistémica que tenemos que tener de la agricultura, que es desde la producción a los consumidores, los consumidores traccionan cada vez con más fuerza, entonces tenemos que entender que lo que produzcamos tiene que estar en función del mercado. No es que yo pueda producir lo que yo quiera, lo que desee, o en función de lo que produjeron mis padres o mis abuelos. Tenemos que prestar cada vez más atención a lo que están demandando los consumidores. Y en esto hay una frase, y es que el comercio tracciona a la seguridad alimentaria. La segunda cosa que yo quería señalar es que se instala una visión sistémica de la agricultura en donde tenemos que ver desde la producción, incluyendo entonces a los consumidores. Y el otro tema que quería enfatizar es que esto es una tendencia muy fuerte que llegó para quedarse, y entonces tenemos que prestar enorme atención. Insisto, con el primer concepto, agricultura diferente, alimentación, o por lo menos la ecuación se ha roto. Segundo tema, el concepto de la bioeconomía. Un concepto desarrollado sobre todo en Europa, que plantea cómo hacer una intensificación responsable de los recursos, de los procesos biológicos, y que nos ofrece la posibilidad de construir un puente entre la agricultura y el ambiente. La bioeconomía nos ofrece la enorme oportunidad de aprovechar la biomasa que tenemos en nuestros campos y poder incursionar en cadenas de valor que antes, por lo menos no teníamos conciencia que estábamos incursionando. Entonces, el tema de la bioeconomía es algo fundamental. Antes pensábamos, de acuerdo al modelo de desarrollo prevaleciente, cómo la agricultura generaba alimentos baratos para la industria, ahora es cómo industrializamos lo biológico. Y acá tenemos una fortaleza muy grande que tenemos que defender. Entonces, este concepto de la bioeconomía es muy importante, que además nos plantea la oportunidad de rejerarquizar los territorios rurales, la ruralidad. Hay un amigo que siempre nos recuerda que la biomasa viaja mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar, transformar esa biomasa, y esto plantea la oportunidad de una dinamización de los territorios rurales que tenemos realmente que aprovechar. La tercera tendencia de los sistemas ambientales está vinculada a todo este tema del cambio climático. Yo me acuerdo que cuando fue la Río 92, veíamos que esto era una carga quizás, o no comprendíamos claramente la importancia de lo ambiental. Después surge esto como una oportunidad. Es una necesidad. Tenemos que entender que la agricultura que está en marcha será sustentable o no será nada. Tiene que ser sustentable. Y los productores lo saben mejor que nadie. Ellos siempre están pensando en sus hijos, en sus nietos. E insisto, acá hay una oportunidad que es realmente muy grande. Estamos a pocas semanas de la COP 27 en Egipto. Que todos la llaman ya la COP de la agricultura. Y no tenemos que permitir que las negociaciones estén solamente en manos de los negociadores ambientales. Tiene que estar el sello de la agricultura sustentable y tenemos que participar en estas negociaciones. El ICA se toma muy en serio este tema. Va a estar presente en la COP 27. Va a armar un pabellón que se llama la Casa de la Agricultura Sustentable. donde vamos a recibir a todos, a los que estén a favor de nuestros planteos y a los que también no lo están, estaremos dispuestos a discutir. Esto es un hecho nuevo, sin precedentes, pero tenemos que jugar, y vuelvo al fútbol, de local, pero especialmente de visitantes, para demostrar que tenemos una causa justa y que la agricultura sustentable, evidentemente, ya esté en marcha. El día 22 y 23 de septiembre en la sede central del ICA va a haber una reunión de ministros de Agricultura donde vamos a definir una posición y es la posición que todos, desde Estados Unidos hasta el más pequeño país caribeño, va a sustentar y va a defender por la causa de la agricultura sustentable de las Américas. Esto lo hicimos con la cumbre de Nueva York de sistemas alimentarios, donde acordamos 16 mensajes y el ICA tiene esa función de ser aglutinador en la institución que busca consenso y propone acciones para defender nuestra causa. Y la última tendencia son los nuevos escenarios científicos y tecnológicos. Hay una nueva frontera del conocimiento, frontera que cambia de manera permanente, en donde tenemos que tener muy claro que hay avances en lo biológico, en lo digital, en otras disciplinas y todo esto impacta de lleno en la manera que producimos y transformamos esa producción primaria. Este tema de la nueva frontera del conocimiento es fundamental para seguir siendo actores protagónicos de la seguridad alimentaria, nutricional y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Destaco la importancia de las tecnologías digitales porque son tecnologías habilitantes y porque tenemos allí algunos temas pendientes. Como estadísticas globales, en nuestro continente más de la mitad de los habitantes de la ruralidad de las Américas no tienen conectividad suficiente. Y hay un tema aún más serio que solamente un 17% son nativos digitales. Entonces tenemos que hacer las inversiones necesarias para aumentar la conectividad y tenemos que empoderar, empezando por los jóvenes y por las mujeres, para que sean protagonistas de su propio cambio y los teléfonos celulares son realmente herramientas maravillosas para generar nuevas estrategias de extensión y evidentemente ahí hay un campo de oportunidades realmente muy grande. Todo esto nos ofrece una vez más la posibilidad y la necesidad de hacer de la producción y el cuidado del medio ambiente dos brazos para la transformación de la agricultura. Insisto, son procesos que se aceleran y en donde necesitamos instituciones cada vez más fuertes de ciencia, tecnología, innovación. Necesitamos una visión sistémica donde los institutos nacionales de investigación en nuestros países, las universidades, todos aquellos que estén generando conocimientos. Esto actúe como un sistema de vasos comunicantes y por supuesto tenemos que estar vinculados a los centros internacionales que suelen generar conocimiento y el ICA está para ser como polea de transmisión entre todas esas instituciones. Quiero ir resumiendo y el planteo es que el futuro nos trae un mundo más complejo, es incierto, hay una crisis multidimensional, pero no es menos cierto que esto nos genera oportunidades. Y como dije al principio, el continente y la Argentina forman parte de un concierto global en donde a través de la transformación de los sistemas agroalimentarios podemos tener un rol realmente muy importante. Darle la espalda a esto es imposible, imposible, y entonces lo que tenemos que hacer es entender bien hacia dónde vamos y cuáles son las mejores políticas para avanzar en este sentido. Obviamente tenemos que tener una mirada sistémica que incluya la producción y al consumo y en donde hay un actor fundamental que son los productores agropecuarios, ellos tienen que estar en el centro de todos los debates, de las discusiones y ser protagonistas de esa transformación y estoy convencido que las zonas rurales tienen y van a ser dinamizadas, sobre todo a partir de lo que pase con la bioeconomía. Tenemos que entender, y Argentina es un país que lo entiende, que con la ciencia y la tecnología y la innovación podemos aprovechar todos estos nuevos horizontes. Por supuesto que hace falta generar o pensar en una nueva generación de políticas públicas que integren esta visión sistémica de la agricultura, que den especial importancia a los escenarios internacionales. Necesitamos negociadores en todos los frentes, en todos los frentes. No sólo en los frentes sanitarios, en los frentes comerciales, en los frentes ambientales para defender el posicionamiento de la Argentina y del continente frente a esta oportunidad. La bioeconomía va a ser un tema fundamental y por supuesto, insisto, con la agenda climática en donde la COP27, las Américas, va a estar presente y para el ICA es un honor poder interpretar la voluntad y el sentir de los países. Una de mis últimas tareas como funcionario del ICA fue haber sido representante en el Uruguay. Y ahí me acordé en el acto inaugural que una de las conferencias que el ICA organizó fue con un sobreviviente de los Andes. Su nombre seguramente conocido para muchos era, es, Gustavo Servino. Y cuando él explicaba esa epopeya de un grupo de rugbyers uruguayo, él decía que el tema era superar nuestra propia cordillera, que todos tenemos cordilleras internas y creo que la Argentina y el continente lo que tiene que hacer es superar nuestras propias cordilleras, nuestras propias limitantes. Si entendemos eso, si entendemos la oportunidad histórica que le asiste a la agricultura, lo que está esperando el continente y el mundo es realmente un papel estratégico el que estamos desempeñados a cumplir. Y por último, aprendí hace pocos días algo que me sorprendió. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra humildad? Seguramente algunos sí. Humildad viene de humus. Humildad viene de suelo. Entonces, nada más gratificante, importante en un evento como el día de hoy, recordar que hace falta mucha humildad porque la humildad es un concepto que viene del suelo, de la tierra, pero al mismo tiempo mucha proactividad, mucha agresividad para entender que se vienen tiempos desafiantes en donde estoy seguro que a través de la transformación de los sistemas agroalimentarios Argentina va a cumplir un rol más protagónico. Así que les agradezco a todos muchísimo por la oportunidad y permanezco a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.